Y partieron, se quedó en la partida Caricao y Belsatín, está por los palos Sonyville en el primer lugar, el segundo no es de aquí, en el tercero Veimax pasa querida Tato al tercero en el cuarto Veimax, en el quinto Lotus, en el sexto puesto Vismar pasa al cuarto ahora Vismar. En el quinto quedó Veimax, en el sexto subicó Taravana, en el séptimo Feliz Victory, sigue Sonyville con cabeza de ventaja sobre no es de aquí, en el tercero querida Tato, en el cuarto abierto Vismar, en el quinto Veimax, en el sexto Taravana, en el séptimo Feliz Victory, en el octavo Camp Lotus, ya están en tierra derecha, quedan 400 metros de carrera por fuera, Vismar igual a la línea del puntero pasa a la delantera, en el segundo subicó Taravana, en el tercero por el lado interior Veimax, en el cuarto no es de aquí, en el quinto querida Tato, cuando van a enfrentar los últimos 200, Metro Vismar está con un cuerpo de ventaja sobre Taravana, en el tercero por el lado interior Veimax trata de acortar distancia a Taravana, estando a un cuerpo del puntero que Vismar que aumentó ahora cuerpo y medio, su ventaja Vismar ya no pierde más, y gana Vismar en el segundo Taravana, en el tercero quedó Veimax, en el cuarto querida Tato, en el quinto no es de aquí, en el sexto Feliz Victory, en el séptimo Camp Lotus, en el octavo Sonyville, y no tomamos en cuenta a Giro Asiático, que viene enfrentando los últimos 100 metros, a Belsatín, que ahora pasa por los últimos 100 metros, y a Caricao, que viene en los últimos 250 metros finales.